Señor mi Dios, al contemplar los cielos y gastos mil girando en terredor, y al oír en redundantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, da mucho clamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, te exalto aquí con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú, y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar, te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, te exalto aquí con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú.